Saludos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos en la experiencia de lectura del libro Inventemos Bitcoin de Jan Spritker. Hoy leeremos el capítulo número 6, bifurcaciones y ataques del 51%. Al principio, Satoshi minó los primeros Bitcoin usando la CPU, unidad central de proceso, de su computadora. Dado que la dificultad inicial del sistema se estableció muy baja, fue relativamente barato para su computadora generar estas monedas. A lo largo del tiempo, la gente empezó a modificar el software de minería para hacerlo más y más eficiente. Finalmente escribieron software que empezaba a aprovecharse de las unidades de proceso gráfico especializada, GPU, que se suelen emplear para los videojuegos. Con la GPU, la minería se volvió miles de veces más eficiente que la minería con CPU. La dificultad se ajustó rápidamente para alcanzar la enorme nueva cantidad de hash rate que inundaba el sistema usando GPU. En este punto, cualquiera que minase con CPU dejaba de ser rentable y tenía que apagar su máquina de minar. Con el advenimiento de la minería de GPU, la eficiencia se mejoraba todavía más con la producción de Application Specific Integrate Circuits. Circuitos integrados para aplicaciones específicas, o ASIC. Este tipo de hardware está constituido por chips que realizan una única tarea. En este caso, ejecutan la función de hash de Bitcoin Shadow 56 y nada más. Al estar especializados en este algoritmo en particular, los ASIC eran miles de veces más eficientes que los GPU para minar. Y la dificultad se volvió a ajustar hacia arriba, haciendo que los GPU dejasen rápidamente de ser rentables, de la misma forma que las GPU hicieron con las CPU. Cada pocos años, una nueva generación de equipos ASIC ponía versiones tempranas fuera del mercado, gracias a grandes mejoras en la eficiencia. Los primeros mineros en la red gastaban solo unos pocos céntimos en electricidad para producir sus Bitcoin. A medida que el precio de Bitcoin subía, ni más y más mineros se unían a la lotería, la dificultad subía también y se volvía a su vez más y más caro generar Bitcoin. Hoy el precio ronda los 11.000 dólares por moneda y la gente consume miles de dólares en electricidad por cada Bitcoin creado. Pools de minería Una cuestión con la minería de Bitcoin es que no es determinista, como lanzar un dado. Esto significa que podrías gastar un montón de dinero en electricidad y no encontrar nunca un bloque válido. En 2010, una innovación llamada Pool de minería emergió para resolver el problema de los mineros consumiendo energía sin recibir recompensa alguna. Un pool de minería es un agrupamiento en el que se comparte el riesgo, similar a cómo funciona la industria del seguro. Todos los mineros contribuyen a la minería del pool, creando así la apariencia de un minero grande. Si alguien en el pool encuentra un bloque, la recompensa del bloque se divide proporcionalmente entre los mineros en función del hash rate con el que contribuyeron al pool. Esto permite que pequeñas instalaciones de minería, aunque sean de particulares, puedan recibir recompensa por la pequeña cantidad de hash rate que contribuye. Por proveer este servicio de coordinación, el pool se lleva una fracción de la recompensa. Los pools de minería causan un efecto centralizado. Los usuarios se concentran en grandes pools, sin embargo, es importante recordar que los usuarios están minando para los pools y que estos no poseen en absoluto el hash rate que representan. Los usuarios pueden y de hecho cambian de pool de minería con el paso del tiempo. De hecho, hay un precedente histórico de mineros abandonando un pool que se volvió demasiado poderoso. En 2014, ghash.io tenía cerca de la mitad de la capacidad de minado de la red. Los mineros lo vieron como algo cerca de ser demasiado centralizado y lo abandonaron hacia otros pools voluntariamente. Mientras que pools de minería relativamente centralizados son la realidad hoy en día, hay constantes mejoras en la tecnología de minado, incluyendo las propuestas. Better hash, que permite a mineros particulares controlar mejor lo que minan y reducir la dependencia en la coordinación de los pools. Ataques del 51%. La centralización del pool de minería nos lleva a preocuparnos por qué algunos de los pools más grandes pueden ponerse de acuerdo para llevar a cabo un ataque del 51% a la red. Hoy, los cinco pools identificados más grandes juntos tienen más del 50% del hash rate total de la red. Examinemos cómo se podría producir un ataque así y qué peligros conllevaría. Cuando tienes solo un 50% de hash rate, puedes dominar las entradas en el libro de registro, pues puedes producir una cadena con más trabajo que los otros con el tiempo. Recuerda que el consenso en Nakamoto dice que los nodos deben aceptar la cadena con la prueba de trabajo acumulada más grande que escuchen. Aquí un ejemplo de cómo un muy simple ataque del 51% se podría llevar a cabo. Uno, digamos que la red en su conjunto está minando a 1000 hash por segundo. Dos, compras bastante hardware de minería y electricidad suficiente para producir 2000 hashes por segundo. Ahora tendrás el 66% del hash rate total. 2000 de 3000 hashes por segundo. Tres, empiezas a minar una cadena que contiene solo bloques vacíos. Cuatro, en dos semanas transmite tu cadena de bloques vacíos. Dado que estás minando aproximadamente el doble de rápido que los mineros honestos, tu cadena será aproximadamente el doble de grande que la de ellos en términos de prueba de trabajo acumulada. Transmitir a todos los nodos existentes les hará reorganizar su cadena y perder las dos últimas semanas de historia. Además de minar bloques vacíos, que convierte a la cadena en no usable, puedes también llevar a cabo un ataque de doble gasto. Primero, enviar algunos bitcoins a una casa de cambio, exchange. Dos, cambiarlos por dólares norteamericanos y retirarlos, dólares norteamericanos. Tres, en una fecha posterior transmitir una cadena que has minado secretamente que no contenga el envío al exchange. Cuatro, has reescrito la historia y ahora tienes tanto los bitcoins originales como los dólares norteamericanos. El consumo energético del hash rate de bitcoin es hoy en día aproximadamente equivalente al de un país de tamaño mediano. Adquirirle suficiente hardware y la electricidad para llevar a cabo este ataque sería extremadamente caro. Las estimaciones son de que te llevaría aproximadamente unos 700 mil dólares por hora llevarlo a cabo y este coste continúa aumentando. Esta estimación tampoco tiene en cuenta la reacción de los mineros honestos ante tal ataque, que seguramente lo haría todavía más caro. Puedes explorar el coste de atacar la red de bitcoin y otras criptomonedas en el siguiente link. Cripto51.app También es muy difícil salirte con la tuya con un ataque del doble gasto de estas proporciones sin dejar huellas detrás que pudiesen ser empleadas para averiguar quién es. Después de todo, estarías quemando la energía de un país mediano y comprando millones de dólares en hardware, así como enviando millones de dólares a exchange para llevar a cabo el ataque. Pero asumamos que una entidad maliciosa con financiación ilimitada, por ejemplo, un gobierno decidiese hacer esto y que fuese capaz de llevar este ataque más allá de una molestia. La red podría, en teoría, adaptarse a base de cambiar a otra función de prueba de trabajo en vez de la de SHA-256. Esto convertiría todo el hardware empleado por el atacante en algo completamente inútil, dado que está solo especializado para hacer Haching SHA-256. Sin embargo, cambiar la prueba de trabajo es una opción nuclear que automáticamente pondría fuera de negocio a todos los mineros honestos también. No obstante, la red sobreviviría y renacería de sus cenizas. Además de la inverosimilitud del ataque, tener la mayoría del hash rate no te garantiza las dos cosas que más importan. Uno, no puedes crear monedas de la nada que violen el programa de emisión. Uno, esto viola la regla de la recompensa del bloque y tus bloques serían rechazados, incluso si tuvieses suficiente prueba de trabajo. Dos, no te puedes gastar monedas que no sean tuyas. No serías capaz de proveer una firma digital válida, pues esto viola las reglas. Los nodos que aceptan Bitcoin como pago mantendrían la red honesta, aún en el caso de una mayoría de mineros, a base de simplemente promover las reglas de Bitcoin. Por tal motivo, un ataque del 51% es más una molestia que una preocupación de seguridad. Muy probablemente el peor escenario es que un actor estatal con mucho dinero intente hacer de Bitcoin algo no usable. Sin embargo, un ataque así no puede sostenerse por tiempo indefinido. Cuando Bitcoin se recuperase de un ataque así, solo se probaría su resiliencia y se volvería un problema todavía mayor para aquellos que lo atacasen. Aunque hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo ningún ataque del 51% exitoso, el ataque sí se ha efectuado sobre otras blockchain que tienen hash rate más pequeños, asegurándolas. En estos casos, los exchanges fueron víctimas de ataques del doble gasto, perdiendo dinero en criptomonedas con bajo hash rate. Seguramente no deberían haber permitido su compra-venta en primer lugar. Saludos, este fue el capítulo número 6 de Inventemos Bitcoin.